Para obtener el Registro Único Nacional de Tránsito RUND, documento necesario para quienes van a sacar la licencia de conducción o propietarios de vehículos, ya no es necesario ir a las sedes de la Secretaría de Movilidad de Medellín, gracias a que el trámite de inscripción o renovación de este papel se puede hacer a partir de esta semana en la Unidad Móvil de Trámites. Esta oficina ambulante es un vehículo conectado de manera remota a los sistemas de la Secretaría de Movilidad, en el cual siempre hay funcionarios que aclaran dudas y asesoran a los usuarios en diferentes trámites. Es importante tener en cuenta que en este vehículo no se adelantan trámites como expedición de licencias de conducción y matrículas. Antes de poner en marcha este servicio, era necesario que las personas que adelantaban el proceso en Medellín se desplazaran hasta las sedes de la Secretaría de Movilidad, Caribe, Sao Paulo y Premium Plaza, para hacer el registro de la huella dactilar, lo que se superó con la instalación en la Unidad Móvil de un equipo para tal fin. En la Unidad Móvil de Trámites se puede realizar, además del RUND, diligencias como la liquidación y el pago de comparendos manuales y por fotodetección. Abonos a acuerdos de pago con la entidad, así como la notificación de comparendos.